Solamente la esquina, desde Bosa a Brasil, aquí en Bogotá, tras años de lucha de los habitantes para que les pavimentaran la vía, todo esto terminó en una profunda decepción y lo que hizo fue destapar otra problemática en el barrio. Fíjense. Muy buen día, este video lo estamos realizando para dar a conocer la situación que nosotros estamos enfrentando en este sector del barrio de Bosa, Brasil. Esta es la carrera 88D con calle 54. Nosotros hemos observado cómo se realizó la pavimentación de esa esquina que se puede observar allá. Desde hace 30 años este sector está esperando su pavimentación. Gracias a la juiciosa labor de la presidenta de la Acción Comunal se van desarrollando estas obras, pero muy extrañamente este pequeño tramo de 36 metros aproximadamente lo van a dejar sin pavimentar con diversos argumentos que nos hacen pensar que hay actos de corrupción, lo cual es triste y decepcionante terriblemente con una administración de alcaldía que tiene como bandera la no corrupción. Vemos cómo se vulneran nuestros derechos al progreso, al trabajo, pues no se puede emprender un pequeño local con estas condiciones y en mucho también se vulnera nuestro derecho a la salud por las obvias situaciones con el polvo y el barro y la suciedad que ocasionan. También enfrentamos problemas con las aguas lluvias y negras. Al ser tan pequeño este tramo lo están confundiendo y enredando. Por favor, señora alcaldesa y los centros relacionados con esta labor, ayúdenos con esta desesperante situación. Para el periodista soy yo vecino de la carrera 88D con calle 54 Sur en Bosa, Brasil, afectados por la no pavimentación. Solo anuncios y promesas incumplidas. Desde la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, estudiantes se sienten muy frustrados porque las ayudas prometidas por el Gobierno Nacional en medio de esta crisis sanitaria se embolataron. Muchos integrantes del programa Jóvenes en Acción están excluidos. Debido a la pandemia, el ingreso que recibimos del programa de Jóvenes en Acción es destinado principalmente a solventar la necesidad educativa, solucionar las necesidades básicas de nuestro hogar y traer un alivio económico a nuestras familias. Pago de servicios públicos, canasta familiar y otros gastos propios con el fin de garantizar la continuidad de nuestro estudio de manera virtual. La Universidad de Pamplona excluye a los estudiantes que pertenecen al programa de Jóvenes en Acción, considerando que esta es una de las poblaciones más vulneradas y algunos se encuentran en condición de desplazamiento. Es de aclarar que la caracterización de grupos de valor emitidos por la Universidad de Pamplona indica que el 93% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2. De manera inmediata como estudiantes le exigimos a la Universidad de Pamplona que incluya de manera formal en los descuentos de la matrícula financiera a los estudiantes pertenecientes al programa Jóvenes en Acción sin exclusión alguna. Ladrones que parecieran estaban haciendo casting. Miren por qué, la inseguridad sigue rampante en Puente Aranda. Así lo denuncia don Luis Salguero. Apartamenteros hicieron de las suyas en el barrio San Gabriel. Quedaron registrados en esta cámara de seguridad en donde se ve claramente como delinquen. Mientras uno vigila, el otro trepa hasta el segundo piso de esta casa y con una tarjeta logran abrir una de las ventanas por donde ingresan. El malhechor se toma su tiempo para escoger lo que considera valioso y luego con la ayuda de su cómplice huyen del sector. Ojalá las autoridades con este casting en televisión en este sector de Bogotá de Puente Aranda puedan coger a estos que son ya los dos prófugos, delincuentes, ladrones más famosos de ese sector de Bogotá. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.